Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar las directrices. Las directrices son líneas de referencia que nos ayudan a definir los elementos que compone nuestro dibujo. Vamos a la pestaña Anotar y en esta parte vemos que nos aparecen los comandos de directriz. Por defecto nos viene definido el estilo de directriz estándar. Vamos a crear una directriz con este estilo. Vamos a crear un texto, escribimos un texto, picamos en la pantalla y como veis este estilo nos queda pequeño para nuestro dibujo. Aquí lo marca con una flecha, ahora vamos a definir uno acorde a nuestro dibujo. Para ello picamos en esta flecha y se nos abre el administrador de estilos de directriz. Vamos a crear uno nuevo y le vamos a llamar textos. Aplicamos en continuar y nos vamos a la primera pestaña, formato de directriz. Aquí podemos cambiar el tipo, puede ser en este caso una recta pero también podría ser una spline o no tener ninguno. Vamos a dejarle una recta, el color lo vamos a definir por capa, el tipo de línea también y el grosor también. El símbolo del extremo de la cota, en este caso hay una flecha, podemos elegir que sea oblicuo, abierto, que sea un punto blanco. Aquí podemos cambiar el tamaño y en este caso no voy a poner ninguno. En la estructura de directriz también podemos, en este caso se definen dos puntos, es decir, picamos en el punto de referencia y en el punto donde queremos colocar el texto, pero también podríamos poner más puntos. Yo lo voy a dejar como dos. Aquí podemos definir el primer ángulo del segmento, es decir, este ángulo que forma cola horizontal. En este caso yo puedo poner cualquiera pero podríamos definir que por defecto fuese siempre 45. Yo no lo voy a definir y el segundo ángulo tampoco. Aquí podemos definir si queremos incluir el segmento de conexión automáticamente, yo en este caso lo voy a dejar así para que lo ponga automático y aquí podemos modificar la distancia. Podemos ponerlo más largo, por ejemplo, 0,5 y le voy a dar una distancia de 0,8. En contenido, aquí le tenemos que definir el tipo de contenido que va a tener. Puede tener un bloque texto o ninguno. Si ponemos ninguno no nos aparecería nada, no hay nada que tengamos que definir, luego nosotros aquí podríamos incluir un texto, un dibujo, lo que quisiésemos. Si decimos que va a ser un bloque, aquí podemos definir el tipo de bloque, si va a ser un triángulo, un hexágono, incluso si podemos definir uno. Y si es texto, que es nuestro caso, podemos definir el tipo de texto. Y aquí vamos a cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Vamos a desplegar aquí, vamos a darle, por ejemplo, verdana, el tamaño le voy a decir que sea 3, el tipo de letra podemos decir que sea cursiva, negrita, lo voy a dejar en normal, aplicar, cerrar, el ángulo del texto yo lo voy a mantener horizontal y el color por capa. Aquí podemos justificar siempre a la izquierda o ponerle un marco al texto, yo en este caso no lo voy a poner. Y aquí podemos definir la conexión con la directriz. Yo lo voy a dejar subrayando la línea inferior, que me subraya siempre el texto, y el enlace derecho también. Ya estaría definido mi estilo, entonces pico en aceptar, cerrar, aquí ya me aparece y vamos a crear una directriz. Picamos en el primer punto, el segundo, ponemos el texto, picamos, me lo subraya como lo he definido, vamos a poner otra más. Picamos y una más. Como veis, como no le he definido el ángulo, puedo darle diferentes ángulos, y mientras escribimos la cota se nos abre el editor de texto, y aquí podemos insertar símbolos o cambiar todo lo que queramos. Aquí nos aparecen otras opciones, la primera es para añadir líneas de directriz, esto es por ejemplo que hasta este texto lleguen más líneas. Picaríamos y aquí, por ejemplo, que indicase también aquí y aquí. Cuando esté listo, picamos en escape. La siguiente opción es para eliminar las líneas de directriz. Picamos en esta, en esta, pulsamos intro, y las elimina. La siguiente opción es para alinear o separar las directrices a una distancia, entonces, designamos las directrices, y ahora vamos a elegir la directriz múltiple con la que la queremos alinear, por ejemplo, esta. Y como veis, nos las ha alineado todas, nos las ha movido muy poco porque estaban bastante colocadas, pero nos las ha ido alineando. Esta herramienta es para organizar, pero esta se utiliza para bloques, no para textos. Entonces, vamos a crear un estilo de directriz de bloques, a partir de la de textos, y vamos a llamarla bloques, y lo único que vamos a cambiar es el contenido. Vamos a decirle que es un bloque, que sea un círculo, el color por capa, la escala, por ejemplo, tamaño 10. Cerrar. Lo que hace un bloque es, hace una línea, una directriz, y en el círculo podemos poner, por ejemplo, un número, y luego aparte una leyenda. Vamos a crear la directriz. Por ejemplo, aquí, nos pide indicar el número de etiqueta, vamos a darle uno, también podríamos darle letras, o lo que quisiésemos, vamos a crear otra. Y es tan simple como ir picando, e ir indicando el número, y luego podríamos hacer la leyenda. Y esta herramienta se utiliza para organizar, por ejemplo, si quisiésemos que todas estas directrices fuesen a una única, la seleccionaríamos, y podríamos ubicarlas en una sola. Bueno, y hasta aquí todo lo que vamos a ver de directrices, espero que os haya sido útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!